Y tenemos información de último minuto, como recordará las autoridades de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público, efectuaron diferentes allanamientos desde el día de ayer para precisamente desarticular estas bandas que se dedican a robar motocicletas. Y estamos hablando de que se registraron operativos recientemente en la Florida Zona 19 y el Amparo Zona 7 Capitalina. Pero también ya tenemos información de otros operativos que se realizan este jueves 3 de febrero de este año. Y es que el operativo de despistalización de la Policía Nacional Civil que realizaba en la colonia El Quetzal, Zona 12, Escuintla, ya se tiene a una persona capturada. Se trata del detenido Wilmer Arturo Santos Sierra, de 20 años, quien se conducía en una motocicleta placa M058GHC, donde él, pues al momento de presentar la tarjeta de circulación, se le solicitó la solvencia y se establece que la placa de circulación no pertenecía a la misma y la motocicleta, de hecho, tenía un reporte de robo en Villacanales desde el pasado 8 de agosto del año 2020. Es la información que tiene en estos momentos la Policía Nacional Civil sobre estos operativos que realiza para desarticular esas bandas que se dedican a robar motocicletas, pero también para localizar esas motos que ya tienen reporte de robo. Recordemos que las motocicletas son los vehículos más utilizados por los guatemaltecos y también es importante que ante el robo de este vehículo de dos ruedas, las personas puedan interponer esa importante denuncia ante la Policía Nacional Civil, el número 110, precisamente para tener estos resultados. Ya hoy tenemos a una persona capturada de 20 años quien se conducía con una motocicleta robada. Gracias por ver el video.